El esquijorín es un deporte invernal cuyo origen se encuentra en la pulca, un medio de transporte usado en los bosques nórdicos. La pulca es un pequeño trineo tirado por uno o dos perros y usado en labores de caza, pesca y recolección. El esquijorín se basa en la sustitución de la pulca por esquís de fondo. Los animales van unidos al esquiador por medio de un arnés y la coordinación y complicidad entre ellos ha de ser máximo. Las pruebas de esquijorín suelen desarrollarse sobre distancias que varían entre los 12 y los 18 kilómetros. Están abiertas a cualquier perro con la potencia necesaria como los casquis, malamutes y samoyedos. En la década de los 30, el esquijorín fue presentado como deporte de exhibición olímpico, pero hoy es una modalidad meramente de exhibición. El esquijorín fue presentado como deporte de exhibición olímpico, pero hoy es una modalidad meramente de exhibición olímpico, pero hoy es una modalidad meramente de exhibición. ¡Gracias!